Un bloqueo de amigas para hacer una cena, un concierto, un concierto. Un bloqueo de amigas para hacer una cena, un concierto, un concierto, un concierto, un concierto. Un bloqueo de amigas para hacer una cena, un concierto, un concierto. Un bloqueo de amigas para hacer una cena, un concierto, un concierto, un concierto, un concierto. Un bloqueo de amigas para hacer una cena. Un bloqueo de amigas para hacer una cena, un concierto, un concierto, un concierto, un concierto. Una janjana de cachondeo, nada, contaras nosas historias, as nosas paranoias, locuras, e todo o que se nos ocurra. De ahí ven esto de o que é o amigas do sillón de ouro. Nada máis. Solo es esto. Ahora, gustaría que Moncho, nuestro presidente, dijera unas palabras Ten un discurso aquí, estuvo preparando un discurso aquí, pero de horas De horas, lleva una semana preparando este discurso Que vuelve a emocionar a todos, seguramente, porque a mí caíron más lágrimas Fala nuestro presidente Moncho Bueno, después de esta media hora de reflexión sobre la historia del nacimiento de Aso Vamos a dar paso a entrega por parte del exdelegado de San Sebastián Do bastón de mando al presidente Monchillo Cuidado, cogearle Ahora, el exdelegado de San Sebastián Vainos a decir los objetivos que ten Aso Amigos del sofá de ouro Buenas tardes a todos y a todas O a todas y a todos Como se di ahora Nada, antes de nada, dar a gracias a todos por la vosa asistencia Nada O grupo en principio empezou por eso, por un grupo de amigos Ahora vemos que día a día, semana a semana, a gente vai se unindo Todo mundo por la ruda pregunta que es o do sofá de ouro Nunca tan se veu E eso, non Pois, visto a gran expectación que está creando esta asociación Non nos vamos a poñer límites en cales son os nosos objetivos Empezamos en Primeiro, intentar pasalo ben Despois de todo este tempo que estamos pasando de crisis e estas historias Pois, buscar un rincón donde sacar unha sonrisa a todos os que, pois, por si non a teñen E... E... O que sea entre nos, de colada, se me nada Mais, non Porque vos gusta os jallejos, claro Eso Calquer disculpa vale 69 Calquer disculpa vale E que xa mo E vamos como jallejos A ver, o sensor, que nos saque esto que nos ten aquí piselado, aquí, que... Que no se nos vea cara Hostia Acordo Si, que se Lo de aquí, eh, arriba, eh Despois... Caralho, esa parte Como salja, sin cortar ni nos pierdas Venga, va Hay que saber impensar que no ando Eh, eso se ha estado acabando Si Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo y fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer andar No sé qué es lo que voy a hacer Me duele Me duele las piernas Me duele los brazos Me duele los ojos Me duele los manos Hoy no me puedo levantar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca de champán Es la resaca de champán No sé qué es lo que voy a hacer No sé qué es lo que voy a hacer No sé qué es lo que voy a hacer Me duele las piernas Viviendo y fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar A base de la cocha locan Si, joder, yo baño todo Para Fredo dañe dos vasos No, no, para Fredo comí da noche O sea sin vaso Comí vacaos sin salar oixo Comí la conca en la boca Estaba igual Eso que fue a favor fin de semana Pero veña un brin Si hay canes hostias para aquí Para, para, para Tenemos que mirar a estar los tramaños Porque hay años Bueno, sigo mando la tal Viva Sapa de Oro VIVA Un brinco de amigas Para que nos ponemos de una cena O un concierto O un concierto Cálquer disculpa vale Cálquer disculpa vale Así empezó la gente en la tarde Bueno Gracias por ver el video.